El Día de la RISING 3 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 Buenas youtuberos por el mundo A ver empezamos con un nuevo capitulo de Thea RISING 3 Vamos a hablar con un REC A ver donde nos va a llevar Y vamos a hablar Vamos a hablar con este tío A ver Vamos a coger el arma Están aquí reunidos A ver con ellos A ver Vale Parece ser que hemos acabado con el capitulo 3 Y Nada lo que vamos a hacer es que continuamos Tranquila Si una pena BINGO Manos arriba todos manos arriba Me dijiste donde estaba Confiaba en ti imbécil Oh calma señorita No es culpa suya Imaginé que no tendrías Huevos para esto Así que estás aquí Vale Eres gusto a quien busca mi jefe Pero que coño Pero que coño Pero... Pero que coño pasa aquí Pero... Pero que coño pasa aquí No lo he encontrado ¿Sabes qué se le podés dar? Llevan un par de días trabajando en un campo de prisioneros central En la fija central de taxi de Ido Tienen que estar aquí Es combustible La familia es lo primero ¡Bien! Nos vamos Voy a necesitar refuerzos, hay un almacén de coches usados al otro lado del campamento Nos vemos en el pejado de la oficina, aquí prepararemos el coche Me estás contando que ahora tengo que hacer lo que tú me digas Dame el combustible de una vez y déjate de rodeo Dice, llega a la sotea de almacén de coches Ella sí que no ha muerto, aquí dentro parece Vale, sube por aquí, a ver Aquí, a ver, tengo que encontrarlo Tengo que encontrarme con un tipo de fuer Seguro que estará en la zona de detección Y por la mercadería de almacén Aún ya no hay que cortar el supuesto El generador estará en el edificio principal Mira, hay dos maneras de hacer Es decir, que me das todo este marrón a mí, ¿y tú qué? Voy a buscar un vehículo para huir Tú entra en el edificio principal Que probablemente sea el cuartel general Y corta el suministro Después, ve a la zona de detección Nos veremos dentro, nos sacaremos juntos a los dos Vale, muy bien Vale, pues nada, entramos a la fuerza No tenemos plan ninguno, a la fuerza No tenemos plan ninguno, a la fuerza ¿Quién dijo mío hoy? Venga, aquí podemos Muchitas barras aquí ¿Quién dijo la bola? ¿Quién dijo la bola? ¿Quién dijo la bola? Están disparando y ahora no se han olvidado el motel Están disparando y ahora no se han olvidado el motel Hostia Vamos a ver Vamos aquí dentro, a ver Vamos aquí dentro, a ver Vamos por aquí arriba Que vengan a ver con nosotros Están aquí, disparando a tope, vamos a ver Si quieren guerra No, venga Están un poco de miedo Esto no tío, suelta eso ¿Para qué coges mierda? A ver, ¿dónde está? Aquí hay arma, esto es lo que yo quería Una metralladora, vamos aquí a ver Venga, muere Coge Y ahora Dios 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 Aquí las pequeñas trampas Vamos por aquí Aquí Con mi más caras que para el Chupiwai No puedes proceder con la distracción de Baccaro antes de que lo encuentre Quiero mis seis días completos, como prometiste Ese nunca fue el propósito, al final de la vez Como comandante en gemel y ordeno que me suelte Es una gran noticia que la hayamos encontrado señora presidenta Por general Necesitamos ¿Qué mierda gusano es ese tío? ¿Qué mierda gusano es ese tío? ¿Qué mierda gusano es ese tío? No Un gran solo No Quiero a Diego No Estamos en el museo y los restos de Suami Debemos encontrar Te he permitido seguir con esta fantasía porque adoro consentirte Desactivar los chips no será tan fácil la próxima vez Hay algo de radiación que usamos para desactivar los chips Los está cambiando No hay mal Les he dicho a mis hombres que traigan algunos cantos para ellos La sustancia de que he hecho Esa es que no Podría ser una clave para mirar ¡Imbécil! ¡No te descentres! Busca a los ilegales en las tiendas del campamento Y si no encuentras a Diego ¡Ah! ¡Máralos! ¡Como a las animales que son! ¡Mira donde es Yonki! Hay un 15 de rodeo chuta andas, ¿eh? No me jodas que tengo que enfrentarme a este tío ahora ¡Histío! Con el rifle de este Efectivamente aquí está el suministro Venga Venga A ver Vale Vale Parece ser Que no tengo que desactivarlo Sino que destruirlo Efectivamente Me hizo destruyelo Ufff Y ese Debería coger el mazo este para... Bueno, tengo que dar hostia El otro suministro parece ser que está para aquí ¡Hostia! ¡Sácate de aquí! ¡Anda! ¡Te van a dar por el pelo! ¡No! 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 Mi paga a Alejandra que se están dando Mi paga Pendejo Si, con esa cara te alegras de verme O te cojo y te cepillo A la furgoneta Hostia Toma, toma, toma Toma, toma La tomo por saco No Me están dando pero que A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hostia Quítate de aquí, anda No necesito tu ayuda ahora A ver Vamos Cuidado A ver No Muere 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 No necesito tu ayuda 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 Vale, ¿que quieres? ¿Guerra? Venga, apuntalo Toma Vale De no más escuela Abrir la puerta Una tarjeta Coge vida Porque me da que te vas a tener que fajar no sé con quién Con el nota ese tengo que fajar o no Toma Toma Chaval Un 3 bombazo casi me no muere el tío Vamo 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 Pero supongo que te debo. Claro que sí. Yo pensaba que me iba a salvar la piba. Tienes que hablarle claro. ¿De qué vato vosotros? Te lo juro, no lo sé. Alta mentira, no son de una mierda. ¿Los vimos en el avión? Está en la calle, en los huellos. Buscaré a Andy y a Albers. Nos vemos después en el karaoke de San Serkis, ¿vale? Y el combustible. En el central Storax, en la autobúscula. Bajo el puente. Amarcado del... Es fácil. Joder, tío. No me deja dar más vueltas el tipo este. Vale, pues tendré que ir al centro ese. Pero lo que hacemos es que dejamos... El capítulo finalizado en este vídeo. Y en el siguiente vídeo comenzamos con otro nuevo capítulo. Así que... Nada, youtuberos por el mundo. ¡Hasta la próxima! Bueno, yo youtuberos. Dejamos este vídeo por hoy hasta aquí. Si les ha gustado, dar me gusta. Y no olvidaros de suscribirse a mi canal. PJ Leonel One. ¡Hasta la próxima!